Los camerinos, quería regalarle discos míos, ¿no? Y claro, cuando le tuve enfrente... Tú sabes... Esa sensación de... Uy, me está pasando algo. Estoy nervioso. ¿Sabes? Pero tengo que calmarme. ¿Sabes? Dale, es bien de, pero yo soy francés. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Me da un respeto grande. ¿Qué dices? Bien de. Bueno, yo iba con mi hermano. Mi hermano, luego, no pudo hablar. Y yo cogí, le regalé el disco a él y a Key solo. Estaba en él y Key solo. Le regaló unos discos míos y tal. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal? Hip Hop, rap, rap, rap. ¿Sabes? Así hablando un poco, ¿no? Tratando de... De hablar español. No, no, bueno, no. De explicarte un poco que, bueno, yo soy rapero. Aquí soy alguien importante dentro del rap. Y que sepas que habéis sido muy importante para mí dentro del hip hop y tal. Y ver la cara de ellos y decir, de verdad, genial, me encanta, no sé qué, tal, 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 tal. Pero esa sensación de excitación, ahí es cuando yo entendí cómo se sienten los chavales cuando me ven ahí. Claro. ¿Sabes? Era la primera vez que digo, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Claro. ¿Sabes lo raro de todo esto? Que, claro, ellos estaban ahí y la gente joven que había ahí no lo... Sí, no lo asumía. No lo entienden. No, 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 no saben, ¿vale? Entonces, claro, para ti es alguien que... Yo me acuerdo que, por ejemplo, salíamos de los camerinos, ¿vale? Ellos estaban ahí también, sabíamos un poco la vez. Y los chavales que había por ahí no le pedían fotos o autógrafos a él. No le pedían a mí. ¡Oh, my God! Y fue raro eso. ¡Uy, claro! Que si yo tengo a mi maestro aquí, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero tú no tienes ni idea de qué eres. Y me estás pidiendo fotos y autógrafos a mí, ¿no? Claro. Sí, no, no. Y es que es también por eso.